El mercado regional hoy luce diferente gracias a Piedra, un alcalde que sí trabaja por Usulután. Le doy gracias a Dios por haber puesto un buen alcalde, que ha arreglado los baños, cosas que nunca se había visto. Y él sigue siendo la mejor opción para Usulután. Esperemos que en este próximo periodo que viene lo apoyemos, como lo hicimos la primera vez. Con Piedra sigue ganando Usulután. Nunca habíamos visto que nadie había puesto manos en los baños y ahora pues gracias a Dios hasta ventilador tenemos. Gracias a Piedra y si continúa con estas obras pues lo vamos a seguir apoyando en el siguiente periodo. Y con Piedra gana Usulután. Agradecerle al señor alcalde Miguel Ángel Piedra por los baños que nos ha hecho, pues todas estamos bien agradecidas porque ningún alcalde había hecho ese sacrificio de hacer estos baños que tenemos ahora. Le agradecemos mucho a Piedra, al señor alcalde. Nadie había reparado esos baños. Un alcalde así como Piedra necesitamos. Estamos contentas en el mercado regional por esos baños bonitos que nos han hecho. Así se trabaja por Usulután. Con Piedra ganamos todo, lo vamos a seguir apoyando. Trabajando juntos y con Piedra ganamos todos.